Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrearriens 2 Entramos en la recta final de esta temporada 2025-2026, esta quinta temporada de la serie Y chicos, estamos a 10 partidos, estamos a 4 puntos del líder Esta es la realidad, a 10 partidos, a acabar la liga, estamos a 4 puntos del líder La Carago Cup, la hemos ganado Y en la FA Cup, nos hemos cargado al Liverpool y al Everton Y estamos en las 6 finales Que tendremos, entiendo yo que en el día de hoy, contra el Arsenal Arsenal, Leicester Arsenal dos veces realmente Son los partidos más importantes del día de hoy, pero Realmente en la liga todos los partidos cuentan 3 puntos Y es casi más difícil ganar en simulación rápida a Barley, Leeds y Westbrook y Chalbion Que ganar al Leicester o al Arsenal Así está el tema Así está el tema Chicos, venimos a una racha de partidos y de victorias impresionante Hemos ganado todos los partidos en el... No, es verdad, al Chelsea no Al Chelsea no, pero claro, mejor fue Mendy en ese partido Bueno, hemos ganado casi todos los partidos en el mes de marzo Solo un empate contra el Chelsea, que es el líder Todos los partidos en febrero Y en enero, pues prácticamente también una racha muy buena No sé si eran 12 victorias consecutivas las que hemos conseguido Y vienen ahora los problemas, ¿no? Porque nos enfrentamos a 3 equipos El Barley es decimo octavo El Leeds es decimo quinto Y el Westbrook y Chalbion es el vigésimo Es el último Me huele muy mal Yo os lo digo Yo os lo digo como lo siento Y yo lo que siento es que esto huele muy mal Esto huele a... Uy, de repente el Barley te empata De repente el Leeds te gana Y el Westbrook y Chalbion también te empata Y pierdes... Pues pierdes casi todos los puntos, ¿no? Pierdes 8 puntos Es que me está volviendo a eso Me está volviendo que vamos a sacar un punto de 9 O algo así Es que... Estas cosas huele muy mal, tío Estas cosas tú las ves venir Y... Y yo las estoy viendo venir, ¿eh? Y me huele muy mal Muy feo Muy feo todo Eh... No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Estos son los mejores jugadores que tenemos El Barley es decimo octavo Décimo octavo 3 a 2 3 a 2 Es que me va a dar algo 3 a 2 3 a 2 2 oportunidades de gol el Barley Vale, 2 de Jacobs 1 de Mercado, señores Tomamos 3 puntos Vale Vale Bien Ojo Que nos ponemos a 1 de Chelsea Ojo que nos ponemos a 1 punto de Chelsea Vale 2 más, ¿eh? Hay que ganar 2 más No vale con este del Barley solo Queda Leeds Eh... Esto... Esto... No es relevante ahora mismo, señores No es relevante ahora mismo Pero bueno Voy a pedir aquí cantidades Y a ver si pagan Leeds Y United Décimo quinto Birch que... Ya... Ya... Ya crees Ya crees poder jugar Vamos a verlo Sorprendo a mí esto Ah, no, no Pues está bien De soltura no está a tope Pero vaya Yo creo que este jugador Tampoco necesita adaptación ninguna Este al campo a jugar Y a abarcar Eh... Vale Yo creo que... Es que... Es que quiero hacer rotaciones Pero al mismo tiempo Sé que si hago rotaciones Pues o que sé Este juego hace cosas raras Y a lo mejor pues... Pues perdemos O empatamos He tocado lo mínimo He tocado lo mínimo Los que están con 90 de forma O menos De hecho creo que menos No había ninguno Los que están por encima de 90 Van a jugar este partido Y van a ganar este partido Por favor Contra Leeds United Contra Leeds United No, no ¿Veis? ¿Veis? Si es que yo lo digo, tío Si es que yo lo digo Si es que yo las cosas No me las invento Si es que... Dos oportunidades de goles en Leeds Y dos goles en Leeds Qué pereza Birch vuelve y hace un doblete Este va a otro nivel Pero ya me han tocado los huevos Estoy luchando la liga Y perdemos dos puntos Contra Leeds United Ya han venido a tocarme los huevos Claro que sí Qué asco, tío Verdad, tío Qué asco Qué asco, tío Qué asco la situación rápida Veamos Pinto que quiere jugar No pasa nada Estoy decepcionado por el resultado Ya, pero te has marcado goles Tampoco te puedo pedir mucho más Que Jacob no se quería ir al banquillo Bueno, yo no te he quitado Yo no te he quitado, hijo Yo no te he quitado Acuerdo para la venta de Leonardo dos Santos Bueno, esto ahora mismo no es relevante No es relevante Pero bueno, vamos a negociarlo Yo que sé Parece que a cuatro millones no va a llegar Tres millones doscientos cincuenta Está bien Pero bueno, si podemos sacar tres y medio Por ejemplo Y por ejemplo podemos sacar tres y medio Por ejemplo podemos sacar tres y medio Perfecto Jugador que no me interesa Jugador que no me interesa Y por aquí vamos a sacar tres millones y medio ¿Por qué tiene tanto valor? Si este no tenía buen potencial Ni nada Me sorprende, ¿eh? Porque este no tenía Ni buen potencial ni nada Pero vale Vamos ahora Contra el WS1 Wichalbion, chicos El último de esta racha De partidos en simulación rápida Birch evidentemente Tiene que ir fuera Pinto me está pidiendo minuto Vamos a probar a jugar a Pinto Es que claro Si es que yo por mí Yo por mí rotaba Si es que yo por mí rotaba Si total Voy a rotar, tío Si total ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Que vamos a perder? Es que ¿Quién te dice que vas a ganar? Es que ¿Quién te dice que vas a ganar? Si no rotas Esta gente son los últimos, tío Esta gente son los últimos Podría jugar este partido, ¿no? Oye, he estado en los últimos episodios Sin jugar partidos Pero tampoco hemos echado penas partidos En simulación rápida Voy a jugar este partido, tío Ya está Ya está Jugamos este partido Mirad el bus que... El truco que acabo de encontrar Jugamos al partido ¿Eh? Jugamos el partido Y se acaban las tonterías Es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil Se me queda Rodgers en el once Y en el once se va a quedar, ¿no? Porque es que de los que tenemos aquí No me sirve ninguno, ¿no? ¿Hay alguno que valga para algo De los que tenemos por aquí? No No, no De los que están fuera Ninguno vale para nada No, no Ninguno vale para nada Así que ahí Puede entrar Rodgers O yo que sé Podemos hacer por aquí Algún truco Para meter a McFaden Metiendo a Mulder aquí Metemos a Luiten de central Carpenter aquí McFaden en la media punta Y así, chicos Es como vamos a enfrentarnos Al equipo este Que ahora mismo no se me igual es El Westbrook y Chalvion Que es el último clasificado Y contra el que No vamos a perder puntos Porque no me sale de los huevos ¿Qué os parece? Esperate, esperate, esperate Las equipaciones Vamos a jugar nosotros de blanco Más fácil Y chicos Pues nada, pues Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Vamos a jugar en casa En el Conor White Stadium Contra Westbrook y Chalvion Y al final, pues Dentro de lo que cabe De los nueve puntos Pues hemos perdido Dos contra el Leeds Y en principio No vamos a perder más Porque entiendo que voy a ganar Este partido Vamos al lío, chicos Partida contra el Westbrook y Chalvion En casa ¡Qué mercado! ¡Vámonos! Pues muy fácil La primera Minuto 5 1-0 ¡Hostias! Le ha pegado al palo Qué librado ¡Oh! Pero si ahí no era, tío Estoy flipando, tío Gol regalado Gol regalado por el juego Porque el pase ahí no era No me lo creo Lo que acabo de fallar ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitas? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que me marque Aquí el Westbrook y Chalvion En la última? ¿Por qué no pitas? Nos vamos Empate al descanso Debería ir ganando la verdad Porque es que el gol que ha metido Es que no sé, tío El pase este que ha dado Carpenter Es que no era ahí Es que no era ahí Es que no se No se ha venido eso, la verdad Que va a ser Carpenter McFadden Vaya parada ¡Que pase! ¡Que bueno es Carpenter, por favor! Y bueno, en este mercado ¿Qué os voy a decir ya? Dos a uno Venga, estamos otra vez por delante Sí, venga He dicho Vale Si la pierdo aquí Me van a hacer la contra Voy a acabar jugada Pensaba que A lo mejor iba a desviar Alguna córner Que se iba a ir fuera Lo que no esperaba Es que Nacho Mercado Con pierna izquierda Metiese este golazo ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Tiempo! ¡El tiempo! ¡Se acabó el partido Ganamos 3 a 1 Al Westbrook y Chalvion Con hat-trick De Nacho Mercado ¡Qué bueno es este señor! De verdad ¡Qué bueno es este jugador! En esa lucha Con la Con Birch ¿No? Por la titularidad En el equipo ¡Qué bueno es! Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno, señores Y se lleva el balón De este partido Se lleva el balón De este partido Con su hat-trick Increíble actuación Dos asistencias de Carpenter ¿No? Porque esto es asistencia de Carpenter Y el segundo gol también Pues si yo no estoy confundido Dos asistencias de Carpenter Escriane que ha salvado también bastante Escriane que ha tenido un gran partido 3 con 8 goles esperado de Westbrook y Chalvion Escriane que ha tenido un gran partido Pero hombre, yo creo que era merecida nuestra victoria Yo creo que era más que merecido Aquí podemos ver, ¿no? Carpenter ha dado dos asistencias ¿Sí? Dos asistencias para Carpenter Que ha jugado de interior Y no de media punta Una asistencia para Luiten Así que ha sido El último gol Este que ha metido Ese golazo En 8 de mercado 10 de valoraciones Créane 10 de valoraciones Créane Gran partido suyo Y hay que decirlo Hay que decirlo Cuando el portero salva Pues también hay que decirlo Y el portero salvador ¡Ojo! Chelsea ha empatado Señores Chelsea ha empatado Recortamos esos dos puntos Que había perdido yo antes Volvemos a estar ahí ¿Qué opinas de la actuación de mercado? Pues que a este paso Va a ser el pichichi de la Premier Siendo el suplente Eh... Reyes 2 se mantiene invicto Bueno Invicto desde hace tiempo Pero no estamos invictos a la Liga ¿Os habéis tomado la revancha Contra el hueso Romu y Chalvio? Ah, que habíamos perdido contra Sí, claro Habíamos perdido contra esta gente Al inicio de la Liga De coña De coña Pues ahí estamos, eh Segundos A 6 del tercero A 1 del líder A 1 del líder Está interesante Está muy interesante la Premier League Chicos Está muy interesante la Premier League Vale, a ver Eh... Leonardo Dos Santos Vendido en 3 millones y medio Buena venta Y hay oferta por Jesse Peacock 125 Buah Este creo que llevo para venderlo Muchísimo tiempo, eh Yo no sé siquiera Si negociarte, eh Vamos a pedir 150 A ver si cuela 150 a ver si cuela Pero... Pero vaya Que te acepto Te acepto Si son 125 Te acepto 125 125 Vamos a guardar, eh Vamos a guardar porque Eso de que no haya subido Ni un solo euro Igual me rechaza Pedirle 150 Y eso que Taptoco es... No es mucho más Tengo que contar Si no, si Vale, vale, vale Yo he guardado para asegurar Pero parece que No hay problema Y que en 150 Va a salir Peacock Que ya es hora Hostia, los del Leicester Están muy quemados, eh Físicamente Están jugando en Europa Tiene toda la pinta A ver Ya por interés En Champions no creo Pero sí en Europa League Probablemente Eh... No En Champions Está el Inter El Barça El PSG En Manchester United En Europa League Tottenham, Fiorentina Atalanta y Liverpool Tottenham y Liverpool aquí, eh Eso es bueno para nosotros Supongo que está en la conference Está en la conference Junto con los Wolves Os Wolvinions Young Boys Y Borussia Mönchengladbach Vale Pues así están Las competiciones europeas Para estas semifinales Cuatro ingleses, eh Cinco Cinco ingleses Uno en Champions Dos en Europa League Dos en Conference League En semifinales Vale Mejor para nosotros Mejor para nosotros Chicos Leicester Vamos a ver el calendario Porque es Leicester Arsenal Arsenal De los tres El más importante es este Porque la liga está ahí, ¿no? Pero Pero claro Si perdemos contra el Arsenal Este de Copa Estamos fuera Si perdemos este de Liga Perdemos tres puntos en Liga Pero ya Solo perdemos tres puntos en Liga Podríamos intentar remontar En el resto de partidos Y vamos a ver Cómo lo ajustamos, eh Porque aquí vamos a tener Que hacer rotaciones O bien contra el Leicester O bien contra el Arsenal Y el Leicester lo veo Bastante cansado A ver De primeras Birch Sigue sin estar en condiciones de jugar De segundas Pues vamos a echar un ojo A las resistencias ¿Cómo estamos en resistencias? Viven tiene 81 de resistencia Por ejemplo Pues mira, pues a lo mejor Puede jugar Wilson En este partido Y el del Arsenal Que creo que el Arsenal Es mejor rival Y sobre todo Va a estar más descansado Que juegue Que juegue Viven 85 82 Meneces Pues a lo mejor Puede jugar Jackson A lo mejor Puede jugar Jackson 94-89 84 Es que quitar a Jacobs Es que quitar a Jacobs Quizás demasiado Media parte para Jacobs Media para Para Carpenter Eso sí podemos hacerlo Dependiendo de cómo vaya el partido Vale Dependiendo de cómo vaya el partido A lo mejor juega A lo mejor juega Juega Jacobs Solo media parte Y voy a poner a pinto El lugar de Gabilán Que Gabilán además Está descontento No sé muy bien por qué Chicos Partido contra el Leicester Con Skriane Que la portería Skriane Si yo no me estoy confundiendo Lo fichamos en Leicester Tiene que querer Riyan de Andanovic Pero creo que lo fichamos en Leicester No lo sé Da igual Chicos A ganar ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Jacobs Marcando el primero del partido Nada más empezar ¡No! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Roja directa a Kovac Minuto veintipico es ¡Hostias! Se acaba de liar Se acaba de liar Vamos a poner un 4-4-2 Creo yo, ¿no? 4-4-1-1 ¡Puf! ¡Qué liada! ¡Qué liada, tío! Voy a cambiar a Wilson y a ir de bandas Voy a poner a Jacobs por la izquierda Y... Vaya liada Vaya liada, tío Y yo no sé si poner repliegue Porque presión... Es que presión tras pérdida Vamos a mantener la presión tras pérdida Pero nos quedamos con uno menos Por una falta en el centro del campo en el minuto 20 ¡Aguantamos el momento! ¡Aguantamos el momento! Creo que voy a poner repliegue Creo que aquí vamos a poner Construcción lenta Y aquí... Posesión Vamos a cambiar esto Para tomarnos el partido con calma Profundidad Vamos a hundirnos un poquito Y a no dejar tantos espacios Y... Poco más Así vamos para lo que queda de partido, chicos Estamos con uno menos Estamos con uno menos Llevamos... 35 minutos... 25 minutos, perdón Uno con uno menos Y nos queda toda la segunda parte ¡Vamos! Skriane ¡Qué parada! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Tiempo de descuento, eh Tiempo de descuento No me vais a marcar ya Ya me vais a marcar Ya está, ya está, ya está Se ha acabado Se ha acabado, se ha acabado ya ¡Oh! Y tanto que se ha acabado ya Se ha acabado Fin Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi ¿Te pides? ¡Pito ya! ¡Fuera! Pi, pi, pi ¡Porque ganamos el partido! ¡Joder, al Leicester! ¡Madre mía! Skrianec ha vuelto a salvar Sí Sí, ha vuelto a salvar Salvador Skrianec Sí Valoración de Skrianec No lo sé Alta A ver 8 con 2 MVP Sí Sí, sí, sí Skrianec MVP Skrianec MVP Pero Qué trabajo del equipo Qué trabajo del equipo en En defensa, ¿no? Para también impedir las ocasiones del Leicester Que no ha tenido 20 ocasiones Ha tenido 4 Nosotros hemos tenido 3 Con uno menos, eh Ellos han tenido 4 Muy bien, tío Muy bien Eh, lo de Kovac Pues no sé qué habrá hecho Kovac Pero, hombre Nos ha puesto en una situación muy complicada Eso está claro Nos ha puesto en una situación Límite Pero hemos conseguido resistir Kovac, evidentemente Se pierde el partido contra el Arsenal Pero hemos ganado Hemos ganado Y estamos ahí, chicos Estamos A un punto de Chelsea Estamos a un punto de Chelsea Me encanta jugar con este equipo Dice Jackson Buen jugador Jackson Eh, último informe de los canadienses Espérate No, 71, no 93 Hombre, 93 Vamos a intentar que sí, ¿no? ¿Este quién es? Este es malísimo Uf, malísimo, eh Vale, no hay ninguno más que sea malísimo Me voy a llevar a este Y estos que están 84, 83 Estos están en un límite En el que van a tirar para abajo Seguro, 100% Así que ni pierdo tiempo haciendo hueco Vale, Kovac se va a perder el partido Tenemos formación X Sí, sí que tenemos De hecho, mira Vamos a entrar en el sistema de juego Esto de los 3 centrales Lo vamos a borrar porque no sale bien Esta de X lo borramos Y hacemos una nueva Y quitamos al que está sancionado ahora Que es Kovac Pues entiendo que Roldán, claro Entiendo que Roldán en el centro del campo Me llevo a Riveros en la convocatoria Incluso me podría llevar a Luitens Me llevo a Luitens en la convocatoria Y chicos El Arsenal Primero en la Premier Luego en la FA Cup Primero en la Premier Luego en la FA Cup Rueda de prensa tenemos Mira, el Arsenal es séptimo El Arsenal es séptimo Jesse Pico ya había dejado Que tenía un potencial tremendo No No tenía potencial tremendo Vais a estar de menos No sé cuántas temporadas lleva aquí Transferible Y no sé cuántos partidos ha podido jugar Entre uno y tres Entre uno y tres partidos No ha jugado más Bueno, mejor dicho Entre cero y tres Porque no sé si ha llegado a jugar o no No, evidentemente no lo vamos a estar de menos Ni tiene potencial tremendo Ni nada Que se esté montando aquí O de la prensa a la película La prensa siempre montando películas Que raro A ver Esta es la formación sin Kovacs El resto El resto están bien físicamente El resto están bien Están bien pa'lante Están bien pa'lante Están bien pa'lante Mira, como mucho Podrían fuera de Luiten En lugar de Daruiz Luiten es peor en todo Es que se me hace muy complicado Meter a estos jugadores Es que se me hace muy complicado Meter a estos jugadores No, mira, no voy a meter a Luiten No voy a meter a nadie Que el Arsenal es séptimo, tío Que el Arsenal es séptimo Que no nos estamos enfrentando A uno de mitad de tabla Eh, señores Rígans 2 Arsenal En el Conor White Stadium Otro equipo del Big Six Otro gran partido En esta Serie En esta liga Que de verdad Que es una locura Sí, venga, tío ¿Quién es este? Harvey Barnes Vaya gol ha metido Eh, el Arsenal ha tirado una vez Hemos tenido nosotros algún acercamiento Tiros bloqueados Vamos a la segunda parte No me gusta No me gusta No me está gustando ¿Cómo? 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 Si era un pase Era un pase corto Y era gol Tiro y gol Oh, muso ¿Quién es muso? De verdad Vamos, Roldán Oh Estamos solo En el 89 Lo ha fallado No me lo puedo creer No, no, no Qué injusto Vamos a perder, tío Ala, ala, ala Lo que ha fallado, tío ¿Cómo ha fallado eso? ¿Cómo ha fallado eso? Pues nada, tío Todo lo que hemos tenido a favor Contra el Leicester No lo hemos tenido ahora Todo lo que ha salvado Skriane Lo ha salvado Muso Que ahí veis que oportunidad es una Ya, bueno Oportunidad es una Pero Muso ha parado más de una Muso ha parado más de una No lo ha contado como oportunidad de gol Bueno, no lo aguantes Esta de Roldán ha sido clarísima Esta de Roldán ha sido clarísima Tío, qué pena De verdad Perdemos 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 Ya, ya de por sí Es una mierda perder Evidentemente Pero es que esto Nos deja tocar dos de cara La lucha por la liga Y Y hombre Me hace dudar de las posibilidades En este partido de la Copa Porque es el mismo rival A ver Novedades que puedo incluir yo Evidentemente Kovac Que no estaba antes Ha jugado a Roldán ¿Habría metido Kovac esa? Pues a lo mejor sí Pues a lo mejor sí Habría metido esa que ha fallado a Roldán Pero más cambios Es que No sé Más cambios no Porque es que no tengo mejores jugadores Como mucho meter a mercado de titulares En lugar de Vive Eso sí puedo hacerlo Sí puedo Y creo que sí voy a hacerlo Pero ya está Eso es lo único que puedo hacer Meter a mercado De extremo Meter a mercado de extremo Kovac Que se ha perdido el partido antes Por sanción Ahora va a jugar Y es que este es el mejor equipo posible Que tenemos Volvemos a enfrentarnos a Larsen Esta vez En semifinales FI Cup ¿Cuánto tiempo llevo? Igual debería dejar el episodio aquí ¿No? Porque este partido Lo vamos a ver completo Igual Igual lo dejo aquí Si miráis Me queda Este partido Tottenham Walls En simulación visual Los otros tres son en simulación rápida Y después habría que sumar En caso de que se diese Pues la final de la FI Cup Vamos a dejar el episodio aquí Porque llevo ya El partido completo es un rato Y llevo ya Creo que Pasado los 20 minutos El episodio Bastante pasado los 20 minutos Así que Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio chicos Semifinales Y ojalá Final de la FI Cup Y las últimas Seis jornadas De la Premier League ¿Llegaremos a la Champions? Creo que sí Ganaremos la Premier Más complicado Chicos Espero que os haya gustado este episodio Eso es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game Over